Buenas tardes, soy la doctora Chayla Jiménez Rocha. Voy a hablar en esta oportunidad sobre inmunodeficiencia y COVID-19. Principalmente vamos a referirnos de VIH y qué está pasando con esta convicción. En cuanto al COVID-19 y VIH, nosotros podríamos inclusive utilizar el término de sindemia, que es cuando conviven o cohabitan o se presentan dos epidemias, teniendo en cuenta que el VIH pasó también de ser una pandemia en su momento a una epidemia mundial que llegó para quedarse y con una presentación según cada continente o país de forma endémica. Y cuando llegan a superponerse y a presentarse al mismo tiempo, utilizamos el término de sindemia. ¿Qué ha pasado con el VIH? También ha tenido un cambio. Hemos convivido con él ya desde hace 40 años y en cuanto a su presentación, evolución y terapia, ha tenido cambios importantes que ha impactado gracias a la terapia antirretroviral en la esperanza y expectativa de vida de las personas que viven con VIH o SIDA. Teniendo en cuenta que hoy es igual que la población en general. Las terapias han hecho de que sean mucho más fáciles, son accesibles y al ser una enfermedad de salud pública, los gobiernos prevén y están pendientes de que los pacientes tengan accesibilidad, equidad para su tratamiento, aunque a pesar de que la discriminación y la estigmatización ha disminuido, todavía hay un problema social para que las poblaciones más vulnerables o las comunidades LGTB tengan problemas para el diagnóstico oportuno, precoz y que se sigan continuando estos controles. La pandemia va a golpear y ha golpeado estos programas debido a la cuarentena o las medidas que se han cambiado para el control de estos incrementos en forma de olas que venimos presentando. Junto con la pandemia del COVID se presentaron y se hicieron diferentes hipótesis de qué podrían pasar con esta población. Entre estas hipótesis se planteaba de que tener un sistema inmunodeprimido podría facilitar o que fuera un factor de defensa para que el paciente con VIH si llegara a presentar COVID podía ser más solapado por estar inmunodeprimido. Pero si tenemos en cuenta vamos a tener dos escenarios diferentes, depende de en qué estado encontremos nosotros al paciente que vive con VIH. En esta diapositiva yo les muestro las dos palabras VIH y SIDA. Tener en cuenta que VIH y SIDA no es lo mismo, VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y que estos pacientes pueden estar infectados más no tener la manifestación propia del SIDA, que ya es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido cuando ha evolucionado naturalmente la enfermedad y hay un desgaste de los CD4 y CD8 y comienzan a aparecer las enfermedades oportunistas. En cambio si yo tengo un paciente que solamente está infectado y que es portador y que está controlado con su terapia antirretroviral, es un paciente que se puede comportar como un paciente diabético hipertenso, por lo cual hoy en día es una enfermedad que es crónica y controlable. Estos pacientes tienen la misma oportunidad y tienen el mismo derecho a ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos por cualquier patología que presenten, que en algún momento inclusive se discriminaban por tener VIH para que tuvieran acceso a un tratamiento intensivo como cualquier otro paciente. Y también inclusive en la parte de trasplante ha venido esto cambiando y ellos también son candidatos y entran a la lista de trasplante. La terapia antirretroviral ha impactado sobre la historia y sobre la evolutividad de esta enfermedad. A considerar que la terapia antirretroviral o el mismo diagnóstico de tener un paciente VIH o SIDA era casi una condena a muerte. Hoy en día esto gracias a las terapias que también pasaron de ser de tomar medicamentos que podían ser 20 comprimidos al día a una triterapia que vemos acá en la figura de este tamaño que puede ser hasta el mismo tamaño hoy en día de un paracetamol. Esta es una muestra de un medicamento que se llama VITARVI que ya lo tenemos disponible en Chile y en este solo comprimido tenemos la terapia que es un inhibidor de integrasa con dos inhibidores nucleótidos. Esto hace que el paciente tenga mejor palatividad tanto para los niños como para los adultos y que no tenga los efectos secundarios que nosotros veíamos antes en el paciente con VIH como era el vómito, la diarrea o la lipodistrofia. Estos medicamentos hoy en día son mucho más amigables y han hecho que el paciente tenga una mejor adherencia. Lo otro que tenemos es que y estos medicamentos al haberse mejorado la tecnología se llaman STR que es una terapia simplificada. Son accesibles, es una patología que al tener esta enfermedad un impacto en salud pública los países han trabajado y lo mismo que la Organización Mundial de la Salud para que los pacientes puedan tener acceso a ella. Tenemos unidades de controles de VIH en todo el país donde se asegura un tratamiento controlado, guiado y oportuno al paciente. Actualmente también las políticas y las guías han cambiado a partir del 2013 donde nosotros iniciamos terapia con CD4 menor de 350 esto cambió a que nosotros iniciamos tratamiento en el momento que el paciente se haga diagnóstico de VIH y ojalá lo encontremos con unos CD4 todavía dentro del rango normales, ojalá no en esta vacía porque ya tendría indicación inmediata, pero el gran cambio es que si nosotros iniciamos terapia con pacientes con CD4 de 1700 impactamos también en su evolución y su calidad de vida. ¿Qué ha pasado con el testeo? Esto es algo que preocupa porque a nivel mundial se ha observado que gracias a las cuarentenas y las políticas de salud que se han aplicado para el control de la pandemia por COVID se han disminuido los diagnósticos hasta de un 30 a un 40 por ciento y no solamente el tratamiento, el acceso hacia las terapias y esto preocupa por las comorbilidades en algunas poblaciones muy vulnerables y poblaciones LGTB o por ejemplo no nos vayamos muy lejos a lo que está pasando en África donde esta enfermedad se presenta más en etapa tardía como en etapa sida y las comorbilidades que presentan como la tuberculosis y la malaria. Si no nos vayamos muy lejos si nos vamos a Estados Unidos donde se presenta más VIH actualmente es en las poblaciones más vulnerables con compromiso socioeconómico como las poblaciones latinas o negro que también es donde más hemos visto COVID. En cuanto al inicio de terapia antirretroviral si se hace un diagnóstico más tardío pues también se va a hacer una facilidad para que estos pacientes inicien la terapia antirretroviral más tarde y con las consecuencias que podemos volver a ver más pacientes en etapa sida y los pacientes que ya se encontraban en terapia antirretroviral pues también van a verse comprometido en que ellos tengan la continuidad de su terapia. Ya hay estudios que están demostrando de que los pacientes están demorando inclusive atrasando sus tratamientos hasta seis meses con la consecuencia de la resistencia que se produce al tomar estos medicamentos de forma irregular en el virus. En cuanto a la sexualidad y la pandemia también esto lleva a diferentes consecuencias y un impacto porque así como hay disminución en el acceso a las terapias antirretrovirales. También hay complicaciones para los accesos al uso de condón o preservativo y de los anticonceptivos orales. Esto es una gran pregunta. Lastimosamente esta enfermedad, esto que estamos viviendo la pandemia con COVID hace también que haya más estimación en las poblaciones que donde hay más riesgos, donde hay más hacinamiento, donde hay más impacto, la pérdida del trabajo, el compromiso socioeconómico y en las poblaciones latinas y negras. Si enfermase podría recibir el tratamiento que necesita 12 millones de personas que viven con el VIH, todavía no tienen acceso al tratamiento para el VIH, para el virus de inmunodeficiencia. Una de las campañas importantes que tenía la Organización Mundial de la Salud era que hacia el 2030 tenían como meta el 90-90-90, que la idea era que el 90% de la población estuviera en tratamiento, que el 90% estuviera indetectable y que el 90% de las personas con VIH estuvieran conscientes de su enfermedad. Lastimosamente junto con la pandemia esto se va a caer abajo y después que esto esté mucho más controlado, vamos a comenzar a ver las consecuencias de lo que está pasando y no solamente con el VIH sino con diferentes enfermedades que las estamos dejando a un lado como en pausa porque nos estamos enfrentando más y trabajando en pro de sacar a los pacientes adelante por COVID y esto lo vemos en los hospitales y clínicas donde como cambia y se invierte el n de pacientes con COVID a los cuales se están tratando y se paran cirugías programadas o manejo de cáncer o el mismo manejo de patologías coronarias por darle más énfasis al manejo del COVID. El primero de diciembre se hace concientización del SIDA, recordar que más muertes a causa de la pandemia, el impacto negativo que ha tenido el COVID en la respuesta global del VIH SIDA podría causar decenas de miles de muertes adicionales a nivel mundial en pacientes que ya estén cursando SIDA y que se va a manifestar pero también esto eso es a corto plazo pero a largo plazo también vamos a tener las consecuencias de que los pacientes vayan a llegarnos en etapa SIDA. La víctima del VIH SIDA en el 2019 y adicional entre 2020 y 2022 a causa de la pandemia se van a comenzar a presentar. Al 2019 teníamos un millón de 700 personas viviendo con VIH. Las muertes por el VIH alcanzaban casi los 700.000. A nivel mundial 40 millones de personas viven en todo el mundo con VIH y el 30% no están recibiendo el tratamiento. El 50% aproximadamente cayó el número de pacientes diagnosticados con VIH en los primeros meses del 2020. Es el resultado de no una menor incidencia del virus sino de una interrupción de los servicios de atención médica debido al COVID-19. Y no solamente a la atención, muchas de estas unidades también tuvieron que cambiar su forma de trabajar donde se acostumbraba a los medicamentos de terapia antirretrovirar talos mensualmente, donde los pacientes tenían programados, dependía de la etapa de su enfermedad, si los controles eran mensuales, trimestrales o semestrales, a pasar a un año estos controles o inclusive entregarles la terapia para varios meses complicándose la adherencia. Y el no tener una adecuada adherencia pues como consecuencia va a llevar a una resistencia a los medicamentos antirretrovirales que normalmente usamos impactando negativamente en la evolución de esta enfermedad. En cuanto a las consideraciones clínicas, tener en cuenta que el SARS-CoV-2, que es el coronavirus que nos produce el COVID-19, presenta múltiples similitudes con el VIH que también es un virus ARN que ambos utilizan polimerasa, aunque el genoma del coronavirus es más grande, más extenso, el VIH es un virus más pequeño, ambos tienen capas bilipídicas que son fáciles de eliminar como por ejemplo con el agua y el jabón o el uso de cloro, pero el virus de ambos son fáciles de mutar, pero inclusive el coronavirus al ser más grande, su forma de presentación y el uso de los receptores va a tener algunas diferencias con el VIH. Igual ambos cuando tienen la inflamación de forma aguda son capaces de producir un agotamiento linfocitario y van a producir, este agotamiento linfocitario también es funcional y van a comprometer tanto los CD4 como los CD8. Van a favorecer a la cascada inflamatoria y a la liberación importante de citoquina y si nos vamos a la sintomatología, tienen sintomatologías parecidas tipo flu, con un compromiso también sistémico. Recordar, bueno, teniendo en cuenta que el ser no solamente es un virus que va a afectar a nivel pulmonar, sino que también es una infección sistémica, igual que el VIH. Dicho aspecto no es menor, pues para replicar su material genético, ambos requieren ARN, lo de las polimerías que les comentaba, y por lo cual nacieron algunas hipótesis que si los pacientes con VIH en manejo con los medicamentos antirretrovirales para este podrían servir de alguna forma también para el manejo del SARS-CoV-2 o que si están en estas terapias podría ser un factor a favor para que no se presentara la enfermedad o que sí se presentara fuera de menor impacto, menor sintomatología o menos letal. ¿Qué han ido mostrándonos los estudios frente a estas hipótesis que se fueron presentando? Este es el estudio de cohortes sobre envejecimientos veteranos en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, donde es un grupo antiguo, donde se están mirando los pacientes de VIH, tienen un cohorte bien grande, y ellos compararon los pacientes con VIH 30.000, tomaron dos genes de los pacientes con VIH 30.891 y pacientes en VIH 76.000, y les hacen la prueba por medio de PCR para COVID, los cuales tienen una positividad, los pacientes con VIH de un 9.7% y los pacientes sin VIH un 10.10%, o sea que acá observamos que la positividad y la forma de presentación era casi igual para los mismos grupos. La mayoría fueron hombres, entre los participantes con VIH, que esto es importante, el 80% estaban tomando TARP, y también más del 80% estaban con carga viral indetectable. Carga viral indetectable nosotros la consideramos cuando son menos de 20 unidades, y baja viremia cuando es menos de 50 unidades. De estos pacientes que salían positivos, el 14% no VIH y el 15% VIH ingresaban a la UCI, y de los que tenían VIH, el 6% requería ventilación mecánica versus el 8% que no tenían VIH. En cuanto a la tasa de mortalidad, en este grupo no hubo diferencia, fue muy parecida. La tasa de mortalidad fue del 10% de las personas que tenían VIH versus a un 11% de las personas sin VIH. Y ellos concluyen de que la infección por VIH no condicionaría ni el riesgo para la infección de SARS-2, ni la progresión más grave del COVID-19, siendo cada vez más consistente. Algo también que ellos vieron era que de pronto los pacientes que tenían VIH y eran fumadores y con sumo de alcohol importante, podían dar menos positivo al test para PCR para SARS-CoV-2. También tener en cuenta de que algo importante es que el 80% de estos pacientes estaban con terapia antirretroviral y con la enfermedad controlada. Esto hace también que se parezcan a la población en general y que la forma de presentación, pues, no haya sido tan diferente. Actualmente se desconoce si las personas con VIH corren un mayor riesgo de contraer la infección por SARS-CoV-2 y esto sigue surgiendo en los datos sobre el curso clínico del COVID-19 en personas con VIH. Nosotros podríamos hacer dos preguntas o la misma pregunta, pero con dos respuestas. Dice, uno podría pensar, ¿el paciente con VIH y COVID-19 tiene más riesgo de enfermarse por COVID-19? ¿Presentar COVID-19? Uno podría contestar sí, pero uno también podría contestar no. Y es que son dos escenarios diferentes y uno también podría decir, depende. Depende si la persona tiene VIH o depende si la persona tiene SIDA, teniendo en cuenta estrictamente la definición que les había comentado al inicio de la charla. Si yo tengo un paciente con VIH que está controlado, que tiene SIDA4 dentro del rango normal y que su carga viral está indetectable y que esto lo presenta por más de un año, quiere decir que su sistema inmunológico se está comportando como un paciente que no tiene VIH, por lo cual su comportamiento debería ser de la misma forma. Pero si yo digo que tengo un paciente con etapa SIDA, obvio que se va a presentar diferente y que debería poder tener la enfermedad con una manifestación más catastrófica y aparte de eso, que se puede unir con las enfermedades oportunistas con un desenlace diferente. Por eso los estudios son bastante diferentes. Si nosotros, el que acabamos de revisar, que es la cohorte de veteranos, uno ve que se comportaron igual, pero también ellos nos estaban diciendo de que el porcentaje de pacientes con VIH que tenían en terapia era alto. En la serie de casos iniciales en Europa y Estados Unidos no se encontraron tampoco diferencias, pero estos estudios fueron al inicio de la pandemia y eran con cohortes más pequeñas. Después se fueron haciendo cohortes a nivel general con todas las hipótesis y fueron cambiando y fueron mostrándonos los metanálisis y las cohortes más grandes, otros resultados. En esta comparación nos surgieron diferencias en la hospitalización relacionada con COVID a la emisión de las unidades de cuidados intensivos. La intubación o la muerte en los pacientes con o sin VIH, por el contrario, en otros estudios de corte de Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica, se han informado peores resultados. Vamos a hablar de eso y los vamos a mirar a más de tiempo. En este estudio, Incidencia y gravedad del COVID-19 en personas VIH positivas que reciben terapia antirretroviral, un estudio de cohorte. En este estudio, es español, es un estudio de cohorte prospectivo, se realizó en España en 60 hospitales y recogen un N bien importante, 77,590 personas que estaban recibiendo TAR. De estos, 263 tuvieron diagnóstico de COVID, 151 personas fueron hospitalizadas, de esas 151 personas, 15 ingresaron a la UCI y 20 fallecieron. Quiere decir que la mortalidad igual es baja, es una mortalidad que puede ser comparada con el resto de la población no VIH. Pero de estos pacientes, lo que ellos también miraron era la terapia antirretroviral que estaban usando. De estos 263, 20.3 utilizaban tenofovir a la fenamida fumarato con entricitabina, el 23% tenofovir disoproxil fumarato con entricitabina, y el 20% abacavir con la amibudina. Todos estos medicamentos, estas biterapias, no que sean biterapias, que estuvieran tomando biterapia, sino que ellos hicieron énfasis de cuáles estaban tomando inhibidores nucleótidos. son de las mismas familias, también acá algo más es la combinación, y pues actualmente lo que más estamos usando es esto, por la disminución de los efectos secundarios. Y cada vez usamos más tenofovir a la fenamida, porque tiene menos impacto a nivel renal y hueso. Y que es lo que estamos usando también para el pre, que lo vamos a hablar más adelante, que es la terapia de pre-exposición para evitar la transmisión con VIH. Entonces ellos también querían ver qué pasaba según la terapia que tomaban. Entonces estos pacientes, que el riesgo de hospitalización fue el 20.3%, bueno, eso era el riesgo de, de todos estos pacientes que tomaban terapia, cuáles fueron los que tuvieron riesgos de hospitalizarse. Después lo mismo, que hicieron ver el riesgo de que presentaran COVID teniendo esa terapia. Y según la terapia, el 16% tomaban TAF, el 28% TDF, y el 29% abacavir con la amibudina, daba la sensación que los que tomaban TAF se infectaban menos. En conclusión, los pacientes con VIH que reciben tenofovir entre citabina tenían un riesgo menor de COVID y la hospitalización relacionada con los que recibían otra terapia. Estos hallazgos justifican una mayor investigación en los estudios de profilaxis previo a la exposición del VIH, ensayos electorizados, y en personas sin VIH. Entre este grupo de trabajo está la doctora Julia Delamo, que ella es la que está haciendo el estudio épico. En este momento, el PRE, lo quieren llevar a como pre-exposición, que significa, por la sigla en inglés, es la terapia pre-exposición para evitar VIH, que los estudios demostraron que el uso de trubada, inicialmente, que es el tenofovir, disoproxil fumarato, con entricitabina, evitaba que si el paciente tenía relaciones sexuales sin protección, no se infectara con VIH, si este se tomaba 48 horas, hasta dos horas, previo del acto sexual. Y se usa de dos formas, una que es diaria, cuando el paciente tiene alto riesgo, o la otra es on-demand, que lo usan solamente el día antes de la relación sexual y el día después de la relación sexual. Quisieron ver si estos pacientes también que usaban PRE, ¿qué pasaba? Si tenían menos riesgo de COVID. Esto ella, al ver estos resultados, donde da la sensación de que tomar el trubada, los pacientes que tenían VIH tenían menos riesgo de presentar la enfermedad, podría servir de terapia como profiláctica en las personas de la salud. Ya llevan, es un estudio internacional, ya empezaron en Sudamérica, Bolivia, Argentina, Ecuador, y en la parte de España. Todo empezó desde abril desde el año pasado, entonces estamos esperando a ver qué resultados va a obtener. En cuanto a la epidemiología y resultados del COVID-19 en personas infectadas por VIH, una revisión sistemática y un metanálisis. Esta es, lo escogí porque es el metanálisis que más recogió estudios y un número más grande de muestras. Este se publicó el 18 de marzo de este año y al 30 de enero del 2021, el número de casos confirmados de enfermedad por coronavirus en el 2019 superó los 102 millones con más de 2.2 millones de muertes registradas a nivel mundial. Estudios previos han identificado que la edad avanzada o las comorbilidades subyacentes como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y obesidad aumentan el riesgo de infección y mortalidad por el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus. Sin embargo, existe una brecha en la literatura sobre el impacto del virus de VIH y el SARS-CoV-2. Los estudios representaron América del Norte, África, Europa y Asia para una muestra interesante de 20 millones, casi 21 millones de muestras. La edad media fueron 56 años, el 66% son hombres como en los otros estudios. Las comorbilidades más comunes en la población con VIH positiva fueron hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad renal crónica. En general, la mediana del recuento de CD4 fue 538 células por mililitro. Esto es normal, es lo que uno quiere, es un paciente que está bien controlado y el 96% de los pacientes con VIH o que vivían con SIDA estaban en terapia y más del 80% de los pacientes positivos tenían su presión viral. En cuanto a los resultados que se vieron, el VIH, el riesgo de pacientes con VIH y SARS-CoV-2 fue de 1.2 y que la prevalencia de estas dos enfermedades fue de tener VIH y presentar COVID-2 fue también del 1.2. Pero esto variaba, era muy grande, depende del estudio. Si fuera en Estados Unidos, España, Italia o China iba cambiando porque por ejemplo si nosotros vemos en Estados Unidos tenían una prevalencia alta de 1.4 pero si no íbamos a España la prevalencia era baja de 0.2 y eso igual ellos acá criticaban que podía haber SESCO. En cuanto a la mortalidad combinada, también variaba, depende de dónde fue hecho el estudio pero igual esta subía al 1.7 y los índices de confianza de estos metanálisis fueron bien estrechos y fueron bien buenos. Si nosotros vemos acá estaba entre 1.2 a 2.6 y el riesgo relativo de presentar una mortalidad cuando se combinaban esto era casi el doble. La tasa de mortalidad combinada a nivel global depurando las variables de las comodidades que presentaban era de 12.6% y que por ejemplo podía variar si depende de la parte por ejemplo si nosotros veíamos Estados Unidos la tasa de mortalidad combinada podía llegar a ser un 35% versus si nos íbamos a Italia era de un 4%. El riesgo de hospitalización aumentaba según la progresión de la enfermedad y esto se refiere a la etapa en que se encontraban de VIH no era lo mismo estar en etapa 1 o 2 o si el paciente estaba en etapa 3 o 4 que es en etapa sida que estos pacientes aumentaban el riesgo de necesidad de hospitalización. No se observó asociación entre el estado del VIH y la emisión a UCI. Aquí si cambiaba paciente en etapa VIH o en etapa sida esto no impactaba en la necesidad del ingreso a UCI que esto era curioso para un RR de 1.5. En cuanto a los tipos de terapia antirretroviral como compararon en el estudio español y el riesgo de diagnóstico de COVID-19 y los resultados graves. En el estudio de ALMOS y colaboradores después de la estratificación por régimen que este es el español que también ingresó en este meta análisis ellos veían también de que el tenofovir podría hacer de que tuviera menos riesgo de presentación y necesidad de hospitalización. Sin embargo en el modelo de regresión logística multivariada de Vizcarra encontraron que inclusive el mayor uso de tenofovir ante la pandemia se asoció inclusive con cuatro veces más riesgo de presentar COVID-19. Además Arter y su colega no encontraron evidencia clara de un efecto protector del tenofovir y la terapia antirretroviral potenciada a base de darunavir que es un inhibidor de proteasa parecido al opinavir-ritonavir que es el caletra que usamos al inicio de la pandemia con expectativa de que pudiera ayudar a controlar la enfermedad. Y un estudio de Francia nos respaldaron un papel protector del tenofovir contra el COVID-19. En cuanto al VIH y el adulto mayor observamos que la edad media de los pacientes VIH positivo con COVID-19 fue de 55 años una década más joven que la edad media de los pacientes COVID que no tenían VIH. En consecuencia la tasa de comorbidades que se observaron comúnmente en poblaciones mayores sin VIH prevalecían en los pacientes viviendo con VIH mucho más joven. Nosotros usamos como término adulto mayor según la Organización Mundial de la Salud mayor de 65 años pero en el paciente con VIH es paciente a los 50 años. El paciente con VIH nosotros consideramos adulto mayor 10 años antes. Así esté controlado así esté un sistema inmunológico compensado con la terapia antirretroviral por la disfunción endotelial y la inflamación per se que ellos viven presentando esta enfermedad. Por lo cual nosotros vemos que se presentaba mucho más temprano la manifestación de la enfermedad junto con el COVID para tener eso en cuenta. Las comorbidades cada vez eran más comunes a medida que la edad del paciente viviendo con VIH era más alta. Esta es la encuesta nacional en Reino Unido donde ellos tuvieron un N de 4.959 y los pacientes tenían y es frecuente y es lo mismo que vemos a nivel general o a nivel mundial. Ciertos pacientes han ido envejeciendo con el VIH un grupo grande y junto con la terapia donde comenzamos a ver los hipertensos dislipidémicos diabéticos con infarto y cardiopatías isquémicas de una forma más precoz y nosotros los comparamos con otro hipertenso o con otro diabético. Aparte de eso la comorbidia que le agrega de per se la terapia antirretroviral. En este estudio vemos este es el riesgo de factor del COVID y la muerte en Sudáfrica. Igual al inicio de la pandemia se creyó como demoró un poco más en llegar por ejemplo a India o a África pensaban de que los pacientes en África se van a morir menos o tener la terapia puede impactar de que los pacientes en Sudáfrica o el mismo continente africano se están muriendo menos por COVID o será que tener tuberculosis les favorece o será que tener la vacuna para la tuberculosis haga que ellos no lo presenten más. Todo esto cambió y estuvo más relacionado con la presentación más tardía o la llegada más tardía del COVID igual como en Sudamérica y ahora los estudios nos han demostrado que esto no es tan cierto teniendo en cuenta que el comportamiento en África del VIH si nosotros lo comparamos con Sudamérica es totalmente diferente empezando por la población nosotros en Sudamérica o en el Caribe todavía tenemos una proporción más alta de los pacientes VIH son hombres por ejemplo en Chile la proporción es por cada tres hombres tenemos una mujer y es más en la población homosexual excepto los haitianos que si es más parecido al comportamiento en África donde la proporción hombre-mujer es igual y también es más en población heterosexual ese es el comportamiento africano pero aparte de eso en África hay un componente que hay unas poblaciones vulnerables que hay una violencia intrafamiliar alta donde vemos VIH en las mujeres de una forma muy temprana en mujeres adolescentes y en hombres adolescentes junto con la de el impacto social demográfico de pobreza con que ellos viven y aparte de eso las comorbilidades de tener tuberculosis y malaria y el acceso a estos medicamentos que hacen de que ellos tengan una enfermedad con mayor prevalencia cuando llega el COVID que se observó estos pacientes en África tienen empiezan primero la expectativa de vida de ellos es menor comparado con los países más desarrollados que tenemos unas poblaciones más con mayor edad donde tenemos más ancianos más una población más envejecida la población en África en Sudáfrica es más joven tenemos y por lo cual en ellos el COVID se presentó en pacientes más joven entre 40 a 50 años pero tienen más pacientes con VIH entonces hicieron esta cohorte grande donde 3 millones de pacientes casi 3 millones y medio de pacientes del sector público 16% eran VIH positivo de estos 22 mil fueron diagnosticados con COVID de los cuales 625 murieron en el análisis ajustado el VIH aumentó el riesgo de mortalidad fue de un 2.1% con un índice de confianza que está positivo y en un rango bien estrecho de 1.7 a un 2.7% o sea que esto tiene buen poder estadístico con riesgo similar en todos los estratos de carga viral e inmunosupresión pero le agregó un componente importante la tuberculosis el tener tuberculosis en el momento o en el pasado como antecedente aumentaba la mortalidad hasta un 2.7% en conclusión el VIH se asoció a una duplicación del riesgo de mortalidad por COVID si bien nuestros hallazgos pueden sobreestimar el riesgo de muerte por COVID asociado al VIH debido a los factores de confusión residual las personas con VIH deben considerarse un grupo de alto riesgo para el tratamiento del COVID-19 cuando uno hace análisis de este estudio ¿a qué se refieren? a esto que muestran las características del paciente la edad la mayoría de los pacientes eran jóvenes estaban aproximadamente a los 40 a 50 años y que tenían la mayoría habían muchos obesos eran diabéticos eran hipertenso algo importante que tiene la raza negra con VIH es la enfermedad renal crónica diferente a la población latina que se presentan inclusive diferentes formas patológicas de presentación enfermedad pulmonar crónica como secuelas de TBC y la tuberculosis se cree que todas estas comorbilidades fue la que impactó y que es muy alta la presentación junto con el VIH en la mortalidad del paciente de VIH con COVID en Sudáfrica la evidencia también sugiere que los subgrupos de pacientes con COVID-19 podrían sufrir el síndrome hiperinflamatorio denominado linfohistriosis hemofagocítica secundaria y que a menudo se desencadena por infecciones virales subyacentes o ceses y que conducen a hipercitocinemia fulminante y fatal con falla multiorgánica este más como refiriéndose a la parte de la presentación y clínica que igual nosotros lo vemos así el paciente no tenga VIH y que también se cree que está relacionada con la susceptibilidad de cada paciente en esta oleada pues también lo estamos viendo en pacientes más jóvenes en cuanto al impacto del COVID sobre las conductas sexuales y el uso del PRE recordarles que PRE significa profilaxis preexposición por el término en inglés en la cohorte compuesta por 940 hombres en Australia se les preguntó en abril sobre sus conductas sexuales antes y después del COVID-19 y sus declaraciones determinaron que se había producido una disminución del 65% en el número de relaciones sexuales con parejas recurrentes y un 58% con parejas ocasionales antes del COVID el 46% había estado tomando PRE y solamente el 58% continuó haciéndolo de los que dejaron el PRE el 68% señaló que el COVID como uno de los motivos pero solo el 17% declaró haber tenido problemas para acceder al PRE durante este periodo este artículo nos habla sobre el uso de la profilaxis preexposición en sus siglas en inglés frente al VIH ya sea que el tenofovir disoprofil fumarato que es el TDF o el tenofovir alafenamida que es el TAS y junto con la entrecitabina demostró que no disminuía el riesgo de presentar infección por SARS acá vemos en estos grupos eran pacientes sin PRE con PRE que se presentaban 15% y no había ninguna diferencia usando CETAS o TDS entonces esta hipótesis quedó se echó abajo usar PRE no disminuye la presentación eso sería muchas gracias